Saludos, estimados participantes, sean todos bienvenidos a este capítulo 7 de su curso Excel Intermedio. En esta ocasión estaremos trabajando con el concepto de tablas dinámicas. Como pueden ver en pantalla, este ejercicio que vamos a realizar el día de hoy contiene las instrucciones y acá contiene los datos, los cuales vamos a utilizar para realizar el mismo. Según las instrucciones, lo primero que debemos realizar es mostrar las cantidades vendidas en el 2016-2017 por nivel, en este caso, mayorista y minorista. Para ello, nos vamos a ir a la parte de ejercicio y desde un lugar en donde, en una de las celdas que contengan los datos, vamos a invocar el menú Insertar, luego Tabla Dinámica. Y acá les va a aparecer este asistente, mediante el cual ustedes pueden seleccionar una hoja nueva, en donde yo quiero que sea insertada esta tabla dinámica, o si quiero que invocarla dentro de esta misma hoja, en otro lugar, en un área específica. En este caso, lo vamos a agregar en una hoja nueva, presionamos Aceptar. Y acá, él nos agregó automáticamente aquí la hoja y el asistente para yo poder seleccionar las columnas. El concepto de tabla dinámica básicamente es eso, que yo pueda cambiar rápidamente la temática de un reporte que yo tenga ya mostrada. Entonces, por ejemplo, esta tabla que está aquí, indica que mientras yo esté dentro de ese cuadro, me va a estar mostrando estos valores, mediante los cuales yo puedo ajustar, realizar los ajustes que yo quiero. Por ejemplo, si doy un clic fuera, ya automáticamente se desactiva esa opción, y es muy importante. Adicional a ello, cuando yo estoy dentro de la tabla dinámica, también se habilita aquí arriba los menús flotantes relacionados a ese objeto, los cuales me permiten yo realizar configuraciones específicas con el funcionamiento de dicho objeto. Tomando en cuenta entonces lo que nos indica acá, la instrucción, debemos habilitar el año 2016-2017. Para ello, vamos simplemente acá a seleccionar la opción de fecha. La vamos a llevar a filas, dependiendo de cómo queremos mostrar la información, si en filas o en columnas. Yo quiero también mostrar las cantidades, que es parte de lo que me está pidiendo, entonces por eso yo voy a agregar a fecha también aquí en valores, para que él me muestre las diferentes cantidades que fueron vendidas en esos años. Un punto muy importante acá es que aquí, si se fijan, yo puedo seleccionar aquí todos los valores, o si me vengo aquí y hago clic acá a la derecha, él automáticamente solamente me permite seleccionar este espacio. Aquí vamos a utilizar una función, porque si pueden visualizar, se están mostrando informaciones desde el 2014, 2015 y hasta el 2018. Y el enunciado nos indica que solamente debe mostrar la información de 2016-2017. Para ello, vamos a venir acá al menú, analizar tabla dinámica, y acá tenemos la opción de grupo, crear un grupo de campo. En este grupo de campo, por defecto, está automático para que muestre el rango de fecha completo del rango de datos seleccionado al momento de crear la tabla dinámica. En este caso, vamos a quitar esa parte de automático, y vamos a especificar aquí las fechas exactas en el rango que nosotros queremos mostrar los datos. En este caso, 2016 al 31 del mes 12 del 2017. Muy importante, la configuración de la fecha, si su sistema está en Estados Unidos, por ejemplo, entonces configurado en Estados Unidos, entonces ya saben que al ser el idioma inglés, el mes se coloca primero que el día. Entonces, esa parte es muy importante también que la tomen en consideración. Adicional a esto, aquí debajo, yo puedo incluir, como estamos hablando de fecha, de tiempo, cuáles son los datos que yo quiero mostrar. En este caso, por ejemplo, tengo seleccionado meses, trimestres y años. Yo solamente quiero que se muestren los meses y los años. No quiero que se muestren los trimestres. Presiono aceptar y ya puedo identificar aquí, si voy cerrando, que automáticamente solamente se están mostrando los datos 2016 y 2017, pero aquí se me muestran todos los datos anterior a ese lapso de tiempo. Bien, y aquí se me muestran los que están posterior. Bien, entonces, para eliminar esto, yo voy a venir y le doy clic acá y le digo aquí en el filtrado que no quiero que me muestren ni estos ni estos. Bien, de esta forma solamente se van a mostrar los datos del año 2016 y 2017. Hasta este punto hemos realizado esta parte hasta acá. Ahora vamos a agregar el nivel para que nos muestre solamente cuáles fueron mayoristas y cuáles fueron minoristas. Entonces, para ello, volvemos a la tabla de datos y buscamos la columna nivel. Bien, entonces, nivel lo vamos a agregar en este caso acá encima del año y ya inmediatamente lo soltamos. Podemos identificar que aquí tenemos la cantidad de mayoristas que vendieron en el 2016 y en el 2017 y la cantidad de minoristas que vendieron en el 2017 y aquí tengo un total general, la sumatoria de ambos totales mayoristas y minoristas. Ya con esa opción configurada cumplimos con el primer punto. Ahora vamos al segundo punto donde nos pide que debemos mostrar el costo total de venta y mostrar el promedio total de venta. Aquí básicamente vamos a utilizar la columna costo total, la cual vamos a insertarle en valores porque cuando insertamos aquí en valores, él automáticamente hace la sumatoria y nos coloca este total general. Lo voy a agregar dos veces, debo de cerciorarme que baje hasta abajo según el orden acá en el cual yo lo coloque, se va a mostrar en la tabla. Bien, entonces, si se fijan aquí, él lo que está sumando son los costos totales de esto que está acá. Este costo total, él lo va sumando según los años que hemos seleccionado, bien, y el nivel de mayorista o minorista que hemos tomado en consideración para crear esta tabla dinámica. Entonces, en el enunciado nos pedía que mostrar el total de costo total y mostrar el promedio. Bien, aquí lo que se busca con esto es que aquí, según nosotros vamos agregando los campos, podemos configurar el valor del campo. Bien, entonces aquí yo puedo decir que si en dado caso yo quisiera que se muestre un promedio, que es lo que se me está pidiendo con simplemente yo hacer esto, él va a hacer la sumatoria total y a eso le va a sacar un promedio. Entonces, por ejemplo, si aquí yo selecciono promedio para esa segunda columna que tengo acá, él se va a visualizar de esta forma. Bien, entonces, más o menos de esta forma se mostraría. Un ejercicio rápido que podemos realizar para validar que todo está correcto, por ejemplo, en la calculadora, podemos decir que este valor que está acá, lo dividimos entre los 712, que son estos valores que están acá, debe darme un valor muy parecido a este que está acá, que fue el promedio que acabamos de sacar, 367,082, mírenlo acá. O sea que la función está trabajando correctamente. Bien, entonces va a depender la necesidad que tengamos. Entonces, dependiendo de la necesidad que tengamos, vamos a jugar con esto. Luego nos pide por acá, mostrar las ventas mayores y las ventas menores. Para hacer esto, vamos a seguir agregando acá el costo total, hacia abajo, luego de promedio, acá, lo soltamos acá, lo agregamos otra vez. Y se agrega como suma. Aquí está. Entonces, ya tenemos aquí los dos sumas, que fueron estos dos últimos que agregamos. Y acá yo puedo decirle en la configuración del campo, si quiero que me muestre el valor máximo, en este caso el máximo, el máximo que se vendió en el 2016. Fue este valor. Y en este caso, en el siguiente, podemos decirle que nos muestre el mínimo. Entonces, yo siempre aquí voy a tener cuál es el mínimo, el costo total que se vendió y cuál es el máximo. Aquí yo puedo ver por meses, la cantidad vendida, el costo total vendido en sumatoria, el promedio más o menos que se vendió, cuál fue el máximo que se vendió y el mínimo que se vendió. Esa es la idea, que yo pueda ir viendo por meses. Y dependiendo de la necesidad que ustedes tengan, entonces van a seguir aplicando esos valores. Luego nos piden que debemos configurar los campos de valor para que aparezcan con el formato de número o moneda, en este caso. Para ello, yo puedo seleccionar todos estos datos que están acá y acá puedo decirle que me agregue el formato, el estilo de millares, por ejemplo. Y ya él automáticamente me lo va a mostrar de esta forma. O si lo quiero ver, por ejemplo, con número, se mostraría de esta forma, pero en este caso vamos a ponerlo de moneda. Lo que pasa es que no quiero agregar esto, entonces vamos a darle atrás para que no nos incluya eso, porque son cantidades, no tienen decimales. Vamos a decirle aquí... Millares, así lo quiero. Entonces, así se vería. Bien, básicamente eso es lo que nos piden en este escenario, básicamente para distinguir las unidades de miles y decimales. Por último, nos piden que debemos agregar un filtro de ciudad. El filtro lo agregamos acá. En este caso tenemos las ventas, pero las tenemos a nivel global. No tenemos algo más específico. Si agregamos, por ejemplo, la ciudad acá en filtro, él me va a permitir que aquí arriba yo pueda seleccionar una ciudad en específico y que estos datos que estaba arrojando sean mucho más específicos para una ciudad en particular. Entonces, aquí ya yo puedo tener las ventas para una ciudad en específico en enero. Cuál fue la sumatoria del costo total de las ventas, el promedio, cuál fue el valor máximo que se vendió, el valor mínimo que se vendió. Y lo que se busca es esto, que yo pueda filtrar por, en este caso, ciudad. Ya en la segunda tabla, aquí se nos pide que debemos mostrar el total de unidades vendidas en una hoja nueva, porque acá nos dice que debemos hacer las tablas en hojas separadas. Entonces, acá yo debo mostrar el total de unidades vendidas y la suma del costo total por la clasificación de precios y ciudad. Para ello, yo voy a volver al ejercicio, a los datos, y aquí voy a irme a insertar una tabla dinámica en una nueva hoja. Acepto. Y aquí yo tengo una hoja 2 en la cual voy a insertar esos datos. Bien, lo primero que debemos identificar acá es mostrar el total de unidades vendidas. Entonces, ya yo sé que si son el total de unidades vendidas, aquí yo debo buscar la cantidad, que es la columna cantidad, que es esta que está acá, la cual la voy a colocar aquí en valores para que me diga cuál fue la cantidad del total de unidades vendidas. En este caso es esa. Bien, total de unidades vendidas. Luego, la suma del costo total, la suma del costo total, la cual también voy a agregar, porque son valores numéricos. Y quiero que se muestren aquí de esta forma. Bien. Continuamos. Luego, se nos pide por la clasificación de precios y ciudad. Clasificación de precios y ciudad. Entonces, acá vamos a colocar clasificación, colocarla en filas. Y vamos a colocar ciudad. Ya si se fijan, va tomando forma, porque la clasificación son alto, bajo y medio. Y aquí, dependiendo de la ciudad, aquí me van apareciendo los datos. Y por último, me pide que agreguen un filtrado de artículos. Bien. Entonces, aquí lo que se busca es ya. Yo voy a buscar aquí los artículos. Tenerlo acá. Lo agrego en filtrado, porque es un filtrado que me está pidiendo. Entonces, ya aquí yo voy a visualizar, dependiendo de la clasificación, si fue alta, bajo o media, en la provincia, la sumatoria de la cantidad de artículos vendidos y el total en el costo o el total vendido. Entonces, aquí yo quiero ver, por ejemplo, el artículo de caballeros. Aquí yo puedo visualizar por provincia lo que se vendió. Si yo quisiera cambiar aquí la clasificación, puedo intercambiar aquí esta parte. La subo arriba de clasificación. Y ya aquí yo puedo jugar con esto y tener aquí, por ejemplo, BANIN, alto, bajo y medio. Bien. Va a depender como yo quiera mostrar la información. Yo puedo cambiar el orden y automáticamente va a cambiar la forma en la cual se visualizan los datos. Es importante que tengan eso en consideración. Bueno, señores, luego de haber realizado todas estas tareas, entonces, saben que tienen que guardar el archivo y cargarlo en la plataforma. Cualquier duda o aclaración que tengan, estamos a la orden para asistirles. Es muy importante que revisen esta parte de acá arriba sobre las opciones de los menú desplegables. Sin dado caso, quieren, por ejemplo, cambiarle el estilo a la tabla. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Si quieren, por ejemplo, que se muestren los totales o que no se muestren, eso es opcional aquí, los subtotales. Ya lo dejo a su criterio. Juegan un poquito con esta parte. Bien. Siendo todo por este capítulo. Hasta la próxima. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Por último, comparte el video con tus amigos, danos like y comenta.